Ya volvemos a Inexplicable. La tradición según la cual el matrimonio tiene que ser aprobado por el Estado o santificado por la Iglesia es una novedad de 2,000 años de antigüedad. Pero al mismo tiempo, muchos aspectos que la gente cree que no tienen precedentes en realidad no son nuevos. Es el caso de las relaciones extramaritales o los nacimientos fuera del matrimonio, más comunes y aceptados en un pasado que hoy en día. En Esparta, la homosexualidad estaba permitida, pero el matrimonio era obligatorio. Vamos a ver esta historia. La cultura griega era muy tolerante y la homosexualidad se daba sobre todo en las clases dirigentes y era perfectamente compatible con el matrimonio. Lo que ocurrió en Esparta es que esto se llevó hasta sus últimas consecuencias y se creía que la homosexualidad era verdaderamente beneficiosa para el Estado, de tal manera que un adulto podía establecer vínculos con un adolescente. La palabra pederastía suena muy fuerte hoy en día, pero Genofonte decía que era la mejor de las educaciones. El Estado pensaba que la relación de un adolescente con un adulto era provechosa porque el segundo le podía enseñar al primero todo lo que significaban las virtudes y la ciudadanía. De ahí, prácticas como las cicitías, que eran comidas solo de hombres en las que se metía a los amantes. En esto influye también en el que Esparta era un Estado muy militarizado y el contacto con las mujeres muy escaso. Hay que pensar en el famoso batallón sagrado de Tebas, que estaba formado por 150 parejas homosexuales, o en las relaciones entre Sócrates y Alcibíades, maestro y discípulo, que muy probablemente eran también carnales. Los espartanos vivían para atender las necesidades del Estado en lo relativo al ejército, la administración y sobre todo la educación. La inmensa mayoría de los matrimonios eran tardíos y provocaba que muchos espartanos fueran reacios al matrimonio. El Estado ofrecía fuertes incentivos para casarse y grababan con elevados impuestos a los solteros. Premiaba fiscalmente a aquellos que tuvieran más de tres hijos. Los espartanos tenían una moral sexual que llama la atención aún hoy en día. No había prejuicios ni escándalos en Esparta. Las jóvenes se exhibían desnudas ante los varones. La mayoría de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, eran bisexuales, porque si bien la homosexualidad era normal, el matrimonio era prácticamente obligatorio. Con la creación de reinos, el matrimonio surge como un instrumento por el cual la élite mantiene el control del poder. Así encontramos historia como la de Lucrecia Borgia y sus múltiples matrimonios. Vamos a conocerla. Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, fue acusada de todo tipo de atrocidades durante varios siglos. Considerada por sus contemporáneos una mujer de extraordinaria belleza, recibió una esmerada y refinada educación. Cuando su padre, Rodrigo Borgia, alcanzó el pontificado con el nombre de Alejandro VI, Lucrecia se convirtió en un valioso peón en las intrigas palesiegas y las políticas matrimoniales de su familia. Casarse con ella constituía el premio gordo, pues suponía una alianza con la familia más poderosa de la época. A pesar de los muchos rumores que corrían acerca de la familia Borgia, entre ellos el incesto, en realidad sabemos muy poco sobre la participación que pudiera haber tenido Lucrecia en los crímenes que se atribuyeron a su padre y a su hermano César. Uno de los episodios que marcaría para siempre la vida de Lucrecia fue el asesinato de Alfonso de Aragón, su segundo marido, del que la joven estaba muy enamorada. La leyenda negra dice que fue asesinado por César, al parecer en un ataque de celos. Aunque lo más probable es que el principal motivo de su asesinato fuera que la alianza con la casa de Aragón dejó de ser beneficiosa para los intereses de los Borgia. En total, Lucrecia se casó tres veces. Su primer marido fue Giovanni Sforza, pero este matrimonio fue anulado por causas políticas. Su tercer y último marido sería Alfonso de Este, duque de Ferrara. Para lograr la alianza con la importante familia de este, los Borgia tuvieron que implicarse a fondo, puesto que la casa de Ferrara era reticente a aceptar esta unión. Por entonces la mala fama, real o inventada, que había adquirido Lucrecia no la convertía en la mejor candidata para desposar a Alfonso. Pero para los Borgia no había nada imposible. A base de dinero y de influencias, lograron que finalmente la boda se celebrara. Cada uno de los tres matrimonios de Lucrecia supuso para su familia una alianza que políticamente la hizo más poderosa. Pero cuando estas uniones dejaban de ser convenientes, o bien se solicitaba la anulación o bien se recurría directamente al asesinato, Lucrecia se adaptó perfectamente a la vida en Ferrara e incluso se convirtió en una auténtica mecenas de las artes. La duquesa de Ferrara moría a los 39 años tras dar a luz a su décimo hijo. A lo largo de la historia, las relaciones sexuales y maritales han sido moneda de cambio para conseguir privilegios o recursos. Vamos a una pausa comercial y al regresar te mostraremos el negocio más rentable del siglo XXI. Matrimonio con mujeres rusas, ucranianas o eslavas. Ya volvemos a Inexplicable.